¿Qué tal amigos? Saludos cordiales y bienvenidos a la información aquí en Noticias Internacional del Mundo y Noticias de Última Hora. Atención a los siguientes titulares. El ejército de Rusia frustra acciones con drones en territorio ruso. Fuerzas AFU dicen avanzar en Rabotino. Reino Unido confirma eliminación del tanque Challenger 2A6 en Ucrania. Estados Unidos realiza el segundo lanzamiento del misil intercontinental Minuteman. Historia sobre el piloto ruso que habría desertado de las fuerzas aeroespaciales rusas a Ucrania. Información que no ha sido confirmada por Rusia. El despliegue de equipos tácticos nucleares del norte al Reino Unido sería considerado como una escalada por parte de Rusia. Armenia y Estados Unidos realizan ejercicios militares conjuntos. Rusia sigue de cerca la situación y con cautela. Esta información y mucho más dentro de este nuevo segmento informativo para hoy. Recuerde compartir esta información que nos ayuda bastante a darle cobertura en esta plataforma. Y muchas gracias por su audiencia. Esto es lo que está ocurriendo en el mundo. Saludo cordial para todos. Por parte del Ministerio de la Defensa de Rusia en las últimas horas ha dicho que ha frustrado intentos de ataques a la línea del frente ruso en Donetsk Zapurilla. En el propio Rabotino que según algunos portales se habría dicho que se estaba registrando un despliegue o repliegue de tropas en Rabotino. Algo que muchas horas después fue de mentido por parte del ejército ruso. Asimismo resisten los rusos en Kupián-Siharki. Por su parte, como lo dimos a conocer en el video anterior, Ucrania se encuentra en el proceso del cambio del ministro de la defensa, el Zeyreknikov, quien fue salpicado en diferentes informes por diferentes hechos de corrupción. Damos la vuelta porque volvemos a tocar el tema de la destrucción del Challenger, el tanque Challenger 2, el indestructible por parte del Reino Unido, que por lo menos eso era lo que se manejaba por parte de la industria armamentística de Londres. Que este tanque era la excepción en el terreno de batalla porque se creía era invulnerable. Y lo que sucedió fue que cazas rusos lanzaron misiles de precisión y han echado abajo ese mito, con lo cual queda mal parado by system. Según el ministro de la defensa del Reino Unido, Londres no enviará un nuevo tanque para reemplazar el destrozado. Y esa es una de las noticias o una de las informaciones más relevantes de las últimas horas. Pues desde Occidente habían dicho que este tanque era indestructible y que poseía la capacidad tecnológica inigualable. Y con esta noticia de la eliminación o la puesta fuera de servicio del tanque Challenger 2 del Reino Unido, los rusos tiran abajo el mito de que tanques Challenger del Reino Unido eran invulnerables en la zona de operación especial. Esta es otra noticia a la cual le está dando gran despliegue los medios informativos. La potencia mundial del norte, luego de un intento fallido en el 2023, las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos realizaron la prueba de lanzamiento del misil balístico intercontinental Minuteman III. Información que fue confirmada por la base Van der Berg de la Fuerza Espacial de California, lugar donde se llevó a cabo la prueba. De acuerdo con el Comando de Ataque Global de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, el objetivo del programa de lanzamientos de prueba de misiles de este tipo es comprobar la seguridad y la eficacia y la preparación de este sistema de armas y aducen en el comunicado emitido en las últimas horas que estos lanzamientos de prueba demuestran la preparación de las fuerzas nucleares de Estados Unidos y proporcionan confianza y letalidad y eficacia en la disuasión nuclear de la nación, habría declarado Brian Titus, quien es el coronel que estaba a cargo de la puesta de marcha en este lanzamiento. Como se los decimos, se trata del segundo lanzamiento realizado en este año. Así, el pasado abril, la Fuerza Aérea y la Armada de Estados Unidos también realizaron el lanzamiento de prueba del misil equipado con una ojiva simulada y que en esa ocasión no habría tenido éxito. Más sin embargo, dentro de lo que se conoce, no hay información si tuvo éxito o no este tercer lanzamiento y estaremos en espera de esta información para contársela a todos ustedes, amigos. Según el diario Avia.pro, esta historia habla de un piloto ruso que el día 9 de agosto del 2023 decidió huir de las fuerzas rusas con un helicóptero Mi-8 sin avisar a su tripulación y lo llevó a territorio de las fuerzas ucranianas en Kharkov. Según el diario Eslavo, como el Baza, el 9 de agosto un helicóptero Mi-8 fue secuestrado en Kursk. Este incidente se convirtió en la principal noticia de los medios de comunicación rusos y ucranianos. Las primeras versiones decían que el dispositivo podría simplemente perder la orientación. Sin embargo, un mes después, la parte ucraniana proporciona la versión oficial. Se habla que el jefe del GURG de Ucrania, Kirill Budanov, dijo que el piloto ruso Makskin Kuzminov habría llevado el helicóptero a Ucrania. Según Budanov, la inteligencia militar convenció a Kuzminov para llevar a cabo esta operación con el que viajaban dos tripulantes más que al aterrizar en Ucrania resistieron y fueron eliminados aparentemente. Kuzminov, que anteriormente sirvió en el 319 Regimiento Independiente de Helicópteros de la Aviación del Ejército en Primorje, dio una conferencia de prensa en Kiev. Confirmó que estaba actuando según el plan acordado, volando a baja altura en silencio. Según Kuzminov, no había equipo saborno y solo él sabía pilotar el helicóptero como resultado, pues nadie pudo resistir al piloto y tuvo que calmar a los muchachos, pero ellos empezaron a comportarse un poco desalentados y agresivos. Kuzminov afirma que después del aterrizaje, dos miembros de la tripulación salieron corriendo de 1.008 a la frontera y es posible que hayan sido eliminados sin forma base. Cabe señalar que el Ministerio de la Defensa de Rusia aún no se ha pronunciado sobre dicha información a la que le están dando despliegue los medios occidentales. Ojo a lo que está diciendo desde el Ministerio de Exterior de Rusia respecto al tema de los equipos estratégicos o es decir, armas nucleares que desde la potencia del norte intentan ser colocadas en el Reino Unido, como se ha venido hablando en los medios y que sería para los próximos meses. Sería esto calificado como una escalada y estabilizadora por parte del norte en esta región según el Kremlin. De hecho, desde Moscú han dicho que están en contra de que se devuelvan estos equipos nucleares a Londres o en su defecto para cualquier país de Europa, sino que Rusia también está en contra de su infraestructura que de paso que en cualquier momento deciden desplegar equipos tácticos estratégicos en operaciones en la zona de Europa. Advertencia que llegan en medio de la difícil situación por el tema de Rusia y Ucrania y la tensa situación entre la Federación y la Alianza y la remota posibilidad de que en algún momento se presente el lanzamiento de bombas tácticas nucleares a puntos estratégicos en zonas controladas por los rusos. Especialmente énfasis se hace en las zonas donde existen centrales nucleares y aunque todo es retórica en el momento, siempre está la preocupación de que todo esto escale mucho más de lo que se piensa. El Kremlin ve con cautela los ejercicios conjuntos de Armenia y Estados Unidos. Rusia estaría preocupada por las maniobras conjuntas de Armenia y de Estados Unidos, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, que ha dicho en las últimas horas en lo referente a los ejercicios provocan cautela, sobre todo con la situación actual. Por lo tanto, dicen, analizarán profundamente las noticias y seguirán de cerca la situación, dijo Peskov a la prensa. Este 6 de septiembre, el Ministerio de la Defensa armenio anunció que el país acogerá del 11 al 20 de septiembre los ejercicios conjuntos armenio-estadounidenses Eagle Partner 2023. Las maniobras se realizan en la base del Centro de Entrenamiento SAR de la Brigada de Mantenimiento de la Paz y el Centro de Entrenamiento del Ministerio de la Defensa de los marcos en los preparativos para la participación en las misiones internacionales de paz en Armenia. Según el comunicado del Ente Castrense armenio, las unidades se preparan para operaciones internacionales de paz, donde participan periódicamente en ejercicios y entrenamientos militares conjuntos similares con países socios. Hoy se encuentra el Alto Diplomático del Norte. Estamos hablando del secretario de Estado Antony Blinken. Está en la capital de Ucrania, siendo la primera vez que un funcionario de tan alto nivel llega a Ucrania en medio de la contraofensiva que lleva a cabo Ucrania para recuperar los territorios controlados por los rusos. Recordemos que han habido muchos mensajes sobre los que, bueno, viene siendo el resultado de la contraofensiva que muchos señalan de esta ralentizada que Kiev defiende y dice que hay avances y que la misma Rusia no da credibilidad y dice que es un fracaso. Lo dijo anteriormente hace pocas horas el ministro de la Defensa, Sergei Shoigu. Lo cierto es que posiblemente Antony Blinken ha llegado a Ucrania a ofrecerle apoyo desde el norte y todo indica que se anunciarán nuevos paquetes de ayuda militar para la SAFO que corresponden a las cifras de más de mil millones de dólares. Es por lo pronto la información que tenemos a esta hora en nuestro canal Noticias de Última Hora y Noticias Internacional en Mundo. Muchas gracias a ustedes por la audiencia. Los invitamos a suscribirse al canal, activar la campanita roja de notificaciones para que YouTube le notifique cada vez que estamos subiendo un video diario. Y los invitamos a todos ustedes a dejarnos su comentario en una cajita de respuestas. Un abrazo para todos, Dios los bendiga, nos escuchamos en el próximo contenido. Somos tu canal informativo.